Acton tiene una cultura y una comunidad de emprendedores muy grande, realmente aprendes cómo identificar cuál es tu siguiente aventura y alinear tu visión de vida. El mayor aprendizaje que me ha dejado el programa ha sido el tomar acción, el comenzar a enfrentar tus miedos y a moverte para adelante, también la importancia de un mentor. Esto es algo que caracteriza mucho a MBA, que te permite tener contacto con personas que ya lo vivieron o entender realmente en la comunidad, que no sos el único con esas preguntas. Algo que aprendemos mucho en el Acton NGA es que aunque existe un propósito claro en tu vida a lo que te querés dedicar o a lo que te gustaría aspirar, también hay una parte cambiante que vale la pena explorar, entender que tu siguiente gran aventura no es necesariamente el fin de tu camino, que puedes ir probando varias cosas. Me encantaría invitarlos a formar parte del Acton NGA, realmente es un programa que les va a cambiar la vida, les va a ayudar un montón a poder encontrar en qué eso es bueno, porque combina todos los factores más importantes para tener un cambio en tu vida personal y profesional.